Dame un beso y no preguntes para qué Sabes que de ti me enamoré De tantas mujeres Vine a regarme contigo Y me lo dijiste más una vez No me dejes decir que no se va a ver Extraño tu cuerpo encima del mío Que yo soy adicto a ti, mami Que me gusta cuando me dices daddy Esta historia es una peli de Netflix Tú y yo juntos hacemos un after party Que yo soy adicto a ti, mami Que me gusta cuando me dices daddy Esta historia es una peli de Netflix Tú y yo juntos hacemos un after party Ya me ha vuelto adicto a tu carita Tú me haces tiritas, tú me la aplicas Me tiene frito, contigo me voy hasta la cajita Yeah, yeah, yeah Y tú me tienes puesto, puesto Digo cuando lo hacemos tú y yo por supuesto ¿Cómo estás cuando tú te pones fancy? Ya mira, ya mira, ya mira, niña Que me va en el ángulo, pero no Yo soy adicto a ti, mami Que me gusta cuando me dices daddy Esta historia es una peli de Netflix Tú y yo juntos hacemos un after party Yo soy adicto a ti, mami Que me gusta cuando me dices daddy Nuestra historia es una peli de Netflix Tú y yo juntos hacemos un after party Mami, yo no sé qué somos Pero no quiero que te vayas La vida se vive y no se ensaya He borrado todas nuestras fotos en la playa Pero los recuerdos de mi mente no se callan Cuando nos metimos en el agua sin ropa Hicimos un montón de cosas con la boca Eso que me diste, mami, que me puso en nota Si eres tú, bebé, no creo que te vayas Que se estuvo tirando con el pelo Escucho un whatsapp, tus mensajes de voz Enseguida me cito Creo que estoy adicto Que yo soy adicto a ti, mami Que me gusta cuando me dices daddy Nuestra historia es una peli de Netflix Tú y yo juntos hacemos un after party Que yo soy adicto a ti, mami Que me gusta cuando me dices daddy Nuestra historia es una peli de Netflix Tú y yo juntos hacemos un after party Ey, 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 ey Pues tienes puesto, 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 niña, puesto Te veo en el ángulo perfecto De mi carita no te me coja pa' eso Que yo soy adicto a ti, mami Ya, niña Quinta a todo mundo ahora por la manarría que se jodó Tú y yo juntos hacemos un after party Sobada, ey, eh Una mule de Netflix Que yo soy adicto a ti, mami Que me gusta cuando me dices daddy Nuestra historia es una peli de Netflix Tú y yo juntos hacemos un after party Ey, yo soy adicto a ti, mami Que me gusta cuando me dices daddy Nuestra historia es una peli de Netflix Tú y yo juntos hacemos un after party Yeah, yeah, Livan, yeah, Tinta, yeah, Nesta Company, psicólogo, psicólogo, yeah Que yo soy Tati, mami, que me gusta cuando me visitarí Esta historia es una peli en Netflix, tú y yo juntos hacemos un after party Gracias por ver el video